Hola, bienvenidos a un nuevo video de Aprendizaje Salvaje, el canal donde te contamos todo lo que quieres saber sobre el mundo animal. Hoy vamos a hablar de las jirafas, esos animales tan altos y elegantes que nos fascinan con su aspecto y su comportamiento. Las jirafas son unos animales increíbles que tienen muchas características que las hacen únicas y especiales. Por ejemplo, son los animales más altos del mundo, pueden medir hasta 5.8 metros de altura y su cuello puede llegar a los 2.4 metros. También tienen lenguas muy largas, de hasta 50 centímetros, que usan para arrancar las hojas de las acacias, su alimento favorito. Además, son animales muy inteligentes y sociales, que se comunican entre ellos mediante sonidos que nosotros no podemos escuchar, y viven en grupos llamados torres. Pero estas no son las únicas curiosidades que te vamos a contar sobre las jirafas. En este video te vamos a revelar 10 curiosidades que quizás no sabías sobre estos animales tan fascinantes y que te van a sorprender. Así que quédate con nosotros y prepárate para aprender algo nuevo sobre las jirafas. Y recuerda, si te gusta el video, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y si quieres saber más sobre otros animales, déjame un comentario con tu sugerencia. Comencemos. 1. La primera curiosidad es que las jirafas son los animales más altos del mundo. Pueden alcanzar una altura de hasta 5.8 metros y su cuello puede medir hasta 2.4 metros. Esto les permite acceder a las hojas más altas de los árboles y tener una buena visión de su entorno. Pero no creas que su cuello es muy flexible, en realidad tiene solo 7 vértebras, igual que el nuestro, solo que mucho más grandes. Las jirafas tienen que hacer movimientos circulares con su cuello para girar la cabeza y tienen que bajarla lentamente para evitar el mareo. 2. La segunda curiosidad es que las jirafas tienen lenguas muy largas, de hasta 50 centímetros, que usan para arrancar las hojas de las acacias. Su lengua es de color azul oscuro o negro para protegerse del sol y evitar quemaduras. Además, su lengua es muy fuerte y resistente, capaz de soportar las espinas y el sabor amargo de las acacias. Las jirafas pueden enrollar su lengua alrededor de las ramas y tirar de ellas para obtener las hojas. También usan su lengua para limpiarse la nariz y los ojos. 3. La tercera curiosidad es que las jirafas no duermen mucho. Solo duermen entre 10 minutos y 2 horas al día, y lo hacen de pie o tumbadas con la cabeza apoyada en el trasero. Esto se debe a que son animales muy vulnerables cuando duermen, ya que les cuesta mucho levantarse si hay algún depredador cerca. Por eso, prefieren dormir poco y estar alerta la mayor parte del tiempo. Cuando duermen de pie, mantienen un ojo abierto y una oreja atenta a cualquier ruido sospechoso. 4. La cuarta curiosidad es que las jirafas tienen un corazón enorme, que puede pesar más de 11 kilogramos y medir 61 centímetros. Su corazón tiene que bombear mucha sangre para llegar a su cabeza y mantener la presión arterial. Para evitar que la sangre se acumule en sus patas o se le suba a la cabeza cuando se agachan, las jirafas tienen un sistema especial de válvulas y vasos sanguíneos que regulan el flujo. También tienen una piel muy gruesa en sus patas que actúa como una media de compresión. 5. La quinta curiosidad es que las jirafas tienen un patrón único de manchas en su piel, que varía según la subespecie. Las manchas les sirven para camuflarse y regular la temperatura corporal. Cada mancha tiene una red de vasos sanguíneos que se dilatan o contraen según el calor o el frío. Además, las manchas también pueden servir para identificar a cada individuo, ya que no hay dos jirafas iguales. Algunos científicos han desarrollado un software que reconoce a las jirafas por sus manchas y les asigna un código único. 6. La sexta curiosidad es que las jirafas son herbívoras y comen principalmente hojas de acacia, que tienen espinas y un sabor amargo. Las jirafas pueden comer hasta 45 kilogramos de hojas al día, lo que les proporciona suficiente agua para no tener que beber con frecuencia. De hecho, las jirafas solo beben cada pocos días, y cuando lo hacen tienen que abrir mucho las patas y bajar la cabeza con cuidado para no perder el equilibrio. Beber es uno de los momentos más peligrosos para las jirafas, ya que quedan expuestas a los ataques de los leones, los cocodrilos o las hienas. Por eso, suelen beber en grupo y se turnan para vigilar el entorno. 7. La séptima curiosidad es que las jirafas son animales sociales y viven en grupos llamados torres, que pueden tener entre 10 y 20 individuos. Los grupos se forman según el género y la edad de las jirafas, y no son muy estables, ya que los miembros pueden cambiar con frecuencia. Las hembras suelen estar más unidas entre ellas y cuidan de sus crías en común, mientras que los machos compiten por el dominio y el acceso a las hembras. Los machos se enfrentan entre ellos golpeándose con sus cuellos y sus cabezas, en una lucha llamada neking. 8. La octava curiosidad es que las jirafas se comunican entre ellas mediante sonidos de baja frecuencia que no podemos escuchar. Estos sonidos se llaman infrasonidos y pueden viajar a largas distancias sin ser detectados otros animales. Las jirafas usan los infrasonidos para coordinarse, advertirse o llamarse entre ellas. También usan el lenguaje corporal y el olfato para transmitir información. Por ejemplo, las hembras pueden saber si están en celo oliendo su orina. 9. La novena curiosidad es que las jirafas se reproducen durante todo el año y tienen una gestación de unos 15 meses. Las crías nacen con una altura de casi 2 metros y pueden ponerse en pie a los pocos minutos de nacer. Las madres suelen dar a luz en lugares apartados y vigilan a sus crías durante los primeros meses de vida. Los machos no participan en el cuidado de las crías y solo se acercan a las hembras para aparearse. Las crías tienen una alta mortalidad por los depredadores, por lo que solo sobrevive la mitad hasta la edad adulta. 10. La décima y última curiosidad es que las jirafas están en peligro de extinción. Su población ha disminuido un 40% en los últimos 30 años debido a la pérdida de hábitat, la caza furtiva y las enfermedades. Se estima que quedan unos 80.000 ejemplares en todo el mundo, repartidos en unas 21 subespecies. Algunas de estas subespecies están en mayor riesgo que otras y necesitan medidas urgentes de conservación. Por eso, es importante proteger a las jirafas y su entorno, para que podamos seguir disfrutando de su belleza y su singularidad. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado este video sobre las jirafas y sus maravillosas características. Pero antes de irnos, les vamos a hablar del bebé de la jirafa, un animal muy tierno y sorprendente que nace después de 15 meses de gestación. El bebé de la jirafa se llama crío jirafito y tiene unas manchas más claras que las de los adultos. Al nacer, pesa entre 60 y 80 kilogramos y mide unos 1.8 metros de altura. Puede caminar a los 30 minutos de nacer y correr a las 10 horas. Vive con su madre y su manada en la sabana africana, donde se alimenta de leche materna y hojas. Son muy tiernos. Y hasta aquí el video de hoy sobre las 10 curiosidades de las jirafas. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo sobre estos animales tan fascinantes. Las jirafas son unos animales increíbles que tienen muchas características que las hacen únicas y especiales. Son los animales más altos del mundo, tienen lenguas muy largas, no duermen mucho, tienen un corazón enorme, tienen un patrón único de manchas, son herbívoras, son sociales, se comunican mediante infrasonidos, se reproducen durante todo el año y están en peligro de extinción. Estas son solo algunas de las curiosidades que te hemos contado sobre las jirafas, pero hay muchas más que podrías descubrir si te interesas por estos animales y su entorno. Por eso, te invitamos a que sigas investigando y aprendiendo sobre las jirafas y otros animales, y que nos compartas tus descubrimientos en los comentarios. También te invitamos a que nos digas que otros animales te gustaría que tratáramos en nuestros próximos videos. Y recuerda, si te ha gustado el video, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Muchas gracias por tu atención y tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.